y cuando los vecinos salieron se dieron cuenta de que no era una alarma sino que la chava estaba tocando el claxon con las mal bienvenidos nuevamente a su programa marionetas conducido por un servidor auxiliado por el buen bob antes de recibir al invitado vamos a las tres noticias con nicanor tres noticias con nicanor tras ser vinculada a proceso por delitos de ejercicio indebido del servicio público rosario robles fue trasladada al centro femenil de reinserción social de santa marta catitla la subsecretaría del sistema penitenciario informó que la detenida recibirá el mismo trato que las demás reclusas o sea que le va a ir del nabo que fue eso el mario un acento musical para que se entienda que ya acabó la nota ocho cantantes y una bailarina acusaron al tenor plácido domingo de acoso sexual por su parte luciano pavarotti dijo estar feliz de haber muerto pues así evitó ser medido con la vara que se usa en estos tiempos en una elección plagada de las viejas mañas a las que ya nos tienen acostumbrados el pri renovó su dirección nacional por lo cual me permití hacer un cartón político ande pues a ver y eso qué es es un barco hundido y unos buzos eligiendo al nuevo capitán así sí clarísimo por mi parte ha sido todo los dejo y quién viene hoy la claudia sheinbaum ah por el caso de la menor de edad que fue violada por cuatro agentes de la policía capitalina y las protestas que la nula respuesta de las autoridades ha generado verdad sobre los hechos ocurridos quiero afirmar categóricamente que fue una provocación la violación de una menor fue una provocación no no los hechos ocurridos en la procuraduría general de justicia de la ciudad de méxico ah la protesta en demanda de castigo a los responsables de la violación así es en realidad lo que esperaban era que respondiéramos con más violencia eso no lo vamos a hacer porque hubiera habido una escalada todavía mayor de violencia ya oiga y sobre la violación la procuraduría va a abrir las carpetas de investigación sobre lo que ocurrió sobre la violación no sobre la protesta y los daños causados en la procuraduría y va a ser las investigaciones conducentes pero no vamos a caer en provocaciones pero y sobre la violación de la menor de edad sobre lo que se demanda se van a hacer las investigaciones conducentes y ya ni va a haber fabricación de culpables ni va a haber impunidad pero no podemos de antemano definir quiénes fueron los culpables oiga y aquí entre nos ¿quién cree que caiga más rápido? ¿los violadores de la menor o las chavas que rompieron las puertas de la procur? yo le voy a las segundas no voy a caer en provocaciones fíjate pero no se trata de usted digo ya chole con eso lo del repsamen salió con que era una campaña política en su contra lo del hashtag no me secuestres que es que una campaña en su contra y ahora lo del hashtag no me cuidan me violan resulta que es para provocarla no voy a caer repito de nuevo en provocaciones chiarros y por último pasemos a la sección de cine en donde toca el turno a la cinta La vida secreta de las mascotas 2 aunque más fresca que su antecesora que era un vil fusil de Toy Story la continuación de la historia sobre la forma en que viven las mascotas cuando sus dueños no las ven vuelve a dejar el potencial en el estante y entrega una cinta que aunque con un casting de voces inmejorable en su idioma original toca temas actuales con superficialidad y sin comunicar un mensaje memorable buena para entretener a los chamacos un rato pero francamente por debajo de lo que el estudio que nos dio mi villano favorito nos podría haber dado llegamos así al final del programa agradeciendo que lo comenten y lo compartan les recordamos conectarse la próxima semana ¿cómo estuve? Hola, soy el Nicanor si te gustó este video recuerda suscribirte al canal haciendo click a Kiesitoda o checa estas otras opciones que también preparamos para ti gracias